¡Suscríbete al canal! 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 Aquí Y ponemos Ponte Eso, eso Y eso, listo Listo, gente, cogemos esto Y muévete rápido, por favor ¿Por qué tengo esas paredes aquí? Porque no quiero despejar eso Aquí, aquí y aquí Listo, y esta acá, y esta acá ¿Viene? Nada bien Que se quede ahí, o lo bueno, que se quede por ahí, por lo menos Listo A ver Dame las estas Por favor Pongo esto acá Y acá ponemos esto, sí Ataca, ataca Marito dragón estorbo Por favor, aquí Voy a meter a los A los pumbas ¡Vamos, tibito! Ven, me quede sin Nada Estoy Venga, a mí Uy A mí viene Corre 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 Que asco de Hacemos esto Hacemos esto Y saltamos Bajamos por aquí Muévete Eso Eso y Sabe Exacto 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 Ponte rápido Ponte rápido Ahí Ahí Y Ahí Por si acaso Listo gente Lo tenemos atrapado El dragón está tranquilo ahí No pasa nada Yo me voy a subir aquí No salte tanto Por favor Bájate Ahí estamos gente Vamos Vamos que lo tomeamos Ahí está bonito color Vámonos gente Ahí se va la trampita Muy easy Trampita muy easy Está buleadísimo Está buleadísimo Está buleadísimo Toma Duérmete hijo Duérmete Duérmete hijo Duérmete hijo Venga con papá Venga a casa con papá Tiene mucho topor creo Venga a casa con papá Bien que le trabamos eso gente Vamos Uno más creo que ahí está Uno más es easy Duerme Vamos Dormidito gente Dormidito Yo tirando Déjame que Bueno Como está buleado Como está buleado Le voy a ver a mi dragón Por si acaso Vamos Vamos También cuenta que Teg es muy fácil Pero así Esa cosa gente Así mismo Como Puedes ir a pie O puedes irte contra gentavis Pero tener el miedo Que te lance el buffo Y bueno El este que te hace Bajar la vida Te asusta Nivel número 5 Vamos Es macho Es justo es machito Vamos gente Esperamos a que se duerma Bueno a que se domestique Y vamos enseguida Y bueno gente Ya tenemos a nuestro yutiranus Literalmente Se tamió con 3 kibbles Pasivo Cualquier cosa Y gente Aquí mismo vamos a poner el nombre Bueno no Voy a poner el nombre en la casa Voy a poner los nombres Así que me llevo Este yutiranus aquí Que es macho Nivel 95 Que no es tan bueno La verdad No me gusta tanto el nivel Pero ya pues gente A veces toca esto Y bueno Ahora demorar todo esto Ahora demorar todo esto ¿Por qué? Porque necesito hacer Un poquito más de construcción O sea más cositas Necesito Hacemos esto Y esto Y aquí creo que Me faltaría Para ver otro yutiranus Para ver otro yutiranus Necesitaría esto Y esto Ahí estamos Ahí estamos A ver ¿Qué me falta? Marca la puerta Tengo 33 cimientos Creo que está todo bien Gente Creo que va todo Todo posi Pero pues acaso Hacemos esto Y hacemos Otros marcos Otros marcos Espero que se mueva rápido Por favor Que yo soy Yo soy la bolsa de la luz Y esto está Muy lento Necesito dos más Ya Luego demora esto Gente Así que vamos a buscar Otros yutiranus Y cuando encontremos Un nivel más alto Volvemos enseguida Gente Y bueno Bueno gente Encontramos a unos yutiranus Aquí de a primeras Que no encontré Ninguno en el En la nieve Pero encontré Yutiranus Nivel 125 Y va muy Pero muy bien Ese nivel Gente Así que A despejar todo Y justo está donde La zona de Tameo Del ¿Cómo se llama? Seguía el nombre Del Bueno aquí hay mucha carne Que no me comere Hay mucha carne Que no me comore Porque estoy en Así que voy a bajar Un poquito Cogemos esto Y francoteamos Algunos A ver Bueno A ver Ese yutiranus Y va a ser acá Va a venir acá Con papá Ese yutiranus Ese tiene uno O dos tiene este Ese tiene solo Uno de altura Listo Este carna De aquí va a morir Y lo malo Que es Es muy Pero muy corto Creo que se va a saltar Creo que se salta Gente 125 ya es Un nivel más alto Ya Pero quiero dejar Las cosas A ver Sería en la mitad Nomás Tendría que hacer Está muy cerca de mí Me da miedo Tengo mucho miedo Y a ver Ponemos esto acá Listo Ahora A ver Pueden comprar esto Aquí o así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y por aquí creo que entra Por aquí creo que entra Es dos Así que mejor quito este Y listo Uy ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Lo ponemos Listo Ahora atraerlo gente Lo malo tengo que liberarme de los carnos Los carnos son lo más Complicado de ahorita Así que tengo que traer el flanco Cargamos el flanco O maldito O sea Odio que Que no le esté viendo al Al weaver Y le cargue Eso Ahí estamos Ven acá 125 Me bajo de aquí Toma 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 Bien Matamos Falta sobre uno Creo Falta sobre uno Me voy a Que venga para acá Venga para acá Listo La cuestión es Hacer eso rápido Rápido y fácil Listo Vale no sabes Y si sales por ahí Es que estás chetado Ahí está Listo gente Atrapadísimo Vámonos Qué suerte tengo Vamos gente Otro Yuti Dime que Dime por favor Lo malo Que no son niveles altos Porque tengo Tengo de 150 Para arriba Bueno 250 máximo Tengo Voy a traerlos Van a ver Que la diferencia Entre Estos y los otros Son muy Muy fuerte Estamos en el Algo 95 O sea No es tan malo Gente Este ya 95 Si es muy malo 95 Pero este ya es más Este ya es más complicado Y más complicadito Tenemos esto Tenemos paciencia No viene nadie por aquí Creo que el golem Está Si esto con golem Me apareció allá Una vez No me acuerdo Creo que La verdad Apenas quien le ha dado Golems Según sea Aquí no hay golems Bueno Es para un golem Ese torpe Creo que está Trujado Estamos Trujados Seguimos Seguimos Toma Ah se corre Ya huye de mí Hola guapetón Ahí está Vamos a verla Ahí está Cómo está Mierta Qué bonito Qué bonita Miniatura Hola guapo Ahora guapo Vamos a hacer algo más Ahí está Ahí está Cómo está Mierta Un diciendo De gente Muy fácil Miren Cómo me mira Mira con ojos De 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 Discrirparme La cabeza Tres Dos Uno Uno No caes Ahí caes Listo gente Listito Vámonos Vamos gente Tenemos Volvemos enseguida Cuando ya tenemos Tamiadísimo Y listo gente Ya tenemos a nuestro Yu tiranos Y también Otro suscriptor Nos dijo que Pongamos el nombre De De él Así que Aquí le ponemos Era Si no me equivoco Leandro La verdad Si Leandro es Gente Está ahorita Registando Leandro Ahí estamos Gente Ahí perdón Leandro Ahí está Ahí está Gente Ya saben Si quieren Nombres Para Si quieren Nombres Aquí en los universarios Pues solo pueden Pedírmelo Por los comentarios Gente Nada más Y seguirme Ya saben Activar la campanita Aquí un montonazo Y gente Gracias aquí el video de hoy Si les gustó Saben dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Aquí un montonazo Gente Y el doble y el triple Vamos Ahí estamos El yuty Gente Chao Chao Adiós